Yo comprendo que confiar no es cosa fácil Y que a veces el corazón se cree que es tan frágil Pero si te tiras en el mar, que es más hondo Sin lograr ver el fondo Date un chapuzón conmigo, solo es otro tongo Quédeme aquí ahora, no preguntes del pasado Para qué andas revolviendo mi lista de pecados Mejor investiga con tu boca en mi boca El sentimiento es tan claro Quédeme aquí ahora, el pasado es el pasado La vida es solo el presente que me tienes de frente Amándote Lo nuestro es algo tan fuerte, sé que también lo sientes Entrégate Quédeme aquí ahora, el pasado es el pasado 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 ¡Gracias!